Hola, buenos días y muchas gracias por asistir a este nuevo webinar organizado por R Telecable, Euskaltel y nuestra nueva marca con la que estamos haciendo la expansión a toda España, Virgin Telco. Mi nombre es Luis Hornosa y soy gerente de grandes clientes en la parte de cartera y voy a acompañaros durante esta hora que va a durar este webinar y que queremos que sea de vuestro provecho. Como sabéis, a raíz del confinamiento hemos convertido nuestros eventos presenciales en una serie de webinars a los que podéis acceder desde esta misma plataforma y en el webinar que tenemos hoy queremos contaros nuestra visión sobre ciberseguridad en el teletrabajo y daros algunas claves que os puedan aportar herramientas para aplicar seguridad en vuestras empresas. En este webinar a continuación es la segunda parte de alguna forma del que ya hemos realizado y hemos hablado de herramientas para facilitar el teletrabajo y que también podéis hacer desde la plataforma online. En este nuevo escenario en el que nos encontramos hemos cambiado la forma en la que estamos trabajando, es indudable. Y en muchos cambios, en muchos casos se ha realizado sin analizar los riesgos que podían existir, puesto que lo urgente en todos los casos, nosotros también, ha sido poner a la gente a trabajar desde sus casas. Y en ese momento no hubo mucho tiempo para pensar. Nosotros mismos estuvimos trabajando durante cuatro semanas, incluso los fines de semana para asegurar que preparar las redes de las empresas de nuestros clientes para que pudiera enviar la gente a su casa y poder trabajar ante esa situación que fue bastante caótica para algunos casos. En nuestro caso tuvimos suerte y ya nuestras redes ya estaban preparadas para poder implementar teletrabajo de una forma sencilla, puesto que por defecto incluimos el firewall virtual y los router edge en las redes de datos. Y entonces implementar el acceso de VPNs para que la gente pudiera teletrabajar pues fue viable y se hizo un tiempo récord. Pasada esta etapa, donde lo importante era mantener pues las empresas trabajando, mantener la productividad y asegurar que la red de datos funcionara y que la gente pudiera teletrabajar, porque originalmente teletrabajaban algunos, pero realmente lo que nos pidieron las empresas es que un porcentaje muy importante de sus empleados pudieran irse a casa. Pasada esa fase, donde ya tuvimos un poco más tiempo para pensar, pues es la etapa de poder analizar los procedimientos, redefinir los procedimientos relacionados con el teletrabajo. No solo cuestiones legales o cuestiones de organización de recursos humanos, sino aspectos de seguridad. Puesto que los malos, os podemos asegurar que siguen trabajando y han utilizado esta realización de los estándares de seguridad para identificar nuevas vulnerabilidades que se están produciendo en este nuevo contexto. Pero todos pensaréis, pero yo estoy seguro, yo tengo una VPN, pero ahora en la siguiente intervención Alfonso nos contará que la seguridad afecta más aspectos que las comunicaciones. Debemos estar atentos en si hemos relajado los requisitos de los PCs, permitiendo integrar en la VPN equipos de teletrabajadores, de los trabajadores. Si hemos relajado la política de actualización de los equipos para simplificar que las aplicaciones no tuvieran problemas. O si hemos limitado la política de actualización de contraseñas también para que el caos no se colapsara, para atender a nuestros empleados. Y en definitiva, si tenemos procedimientos claros en relación a la seguridad en este nuevo ámbito, que además es un ámbito donde mezclamos el trabajo con lo personal. Y lo personal, pues ya sabéis que el entorno del hogar es un entorno donde la gente funciona de forma diferente. Con lo cual, a nivel de seguridad, os podemos asegurar que también. Hoy contamos para este webinar con Alfonso Encinas, que nos transmitirá su visión en este aspecto. Él es responsable de Productos Ciberseguridad en el Grupo Escaltel y nos contará las claves y herramientas para aportar seguridad en este nuevo escenario, donde probablemente nos debamos de mover en los próximos meses o años, o de forma obligatoria y de forma voluntaria seguramente, pues, esto venga para quedarse. Quiero hacer mención a que, dado lo limitado del tiempo que tenemos en este webinar, que no tardaremos más de una hora. No vamos a entrar en nuestras soluciones propias que los servicios que damos nosotros de ciberseguridad, sino que vamos a dar una visión y una estrategia para que podáis implementar en vuestras empresas. Pero queremos comentaros que disponemos de un amplio abanico de soluciones de seguridad, por si queréis comentarlo con nosotros en otro momento o después, donde tenemos soluciones para securizar el puesto de usuario, sistemas de virtualización del puesto de trabajo, de VDI, sistemas NAC de control de acceso a la red, sistemas de autenticación de doble factor, firewalls, firewalls virtuales, soluciones de gestión de dispositivos MDM y la posibilidad de realizar auditorías de seguridad, implantar sistemas de identificación de alertas y operar sistemas integrales de detección de problemas de seguridad. Todo esto siempre con los mejores partners y fabricantes en cada una de las soluciones. Un par de apuntes en relación a la organización. La duración, como os decía, será de una hora. Y al finalizar la exposición de Alfonso, tendremos un tiempo para los que queráis realizar las preguntas que consideréis oportunas, que nos las trasladéis. Las preguntas las plantearé yo a finalizar la exposición, pero desde este mismo momento podéis ir formulándolas a través del icono preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de vuestro menú. El evento se grabará para su posterior reenvía a los asistentes y también enviaremos un enlace para que completéis una encuesta de calidad, de satisfacción. Como os decía, esto es un webinar de entre los que estamos realizando. Días anteriores hemos realizado un webinar sobre SAP HANA, infraestructura de SAP HANA que ofrecemos. Hemos realizado el webinar también de estrategias de teletrabajo. Ahora estamos realizando este, pero en los próximos meses organizaremos otra serie de webinars donde os contaremos las redes del futuro 5G, SD-WAN, IoT, multi-cloud, estrategia de cloud híbrido, convergente, o continuidad de negocio y servicios de RAS, data center híbrido como centro de respaldo. Muchas gracias por haber venido y sin más le paso la palabra a Alfonso Encina, responsable de Producto de Ciberseguridad del Grupo Skytel. Gracias a todos y gracias Luis por la presentación. Efectivamente, vamos a hablar de ciberseguridad en el teletrabajo, pero antes de empezar mi sesión me gustaría aclarar el término teletrabajo. Cuando voy a hablar de teletrabajo no voy a hablar para nada de lo que es la situación que hemos estado viviendo en los últimos meses. ¿Por qué? Porque para mí eso lo que es es una contingencia, una gran contingencia. Posiblemente la mayor de las contingencias a las que nos hemos tenido que enfrentar las empresas en los últimos años. Y eso ha supuesto que un cambio radical. Por eso a mí más que teletrabajo me gustaría llamarlo teletrabaja como puedas desde casa. Porque realmente lo que hemos ido haciendo es tener que adaptarnos a un entorno completamente diferente al que nosotros estábamos. Y en todas las contingencias, como bien ha dicho Luis, prima principalmente que recuperar el servicio. Y recuperar el servicio aunque sea degradado, sacrificando otros aspectos clave como pueden ser el rendimiento o en este caso la seguridad. Además, se da la circunstancia que como también ha comentado Luis en la introducción, solo el 22,3% de la población según un estudio de línea podía teletrabajar y que las empresas no tenían planes de contingencia preparados para afrontar una situación como la del COVID. Eso nos ha llevado a qué? A improvisar. A improvisar decisiones rápidas que hemos tenido que tomar para salir y mantener lo mejor posible el servicio que estábamos prestando. Eso ha hecho, primero, aumentar la superficie de exposición a internet de las empresas. Hemos sacado servicios que antes manteníamos en interno al exterior. ¿Para qué? Para, principalmente, facilitar a que los trabajadores y proveedores se pudiesen conectar a nuestros servicios. Pero, claro, eso lo han aprovechado los malos, como decía Luis, para lanzar sus ataques. En esta noticia se puede ver que las campañas de phishing durante el COVID-19 aumentaron un 55%, que el malware aumentó un 28% y que el ransomware un 20% en tan solo unos meses. ¿Y por qué? Porque los atacantes aprovecharon la situación de pánico como detonante para que la gente revelase su información y, en ese descontrol que ha supuesto el teletrabajo o el trabaja como pueda hacerse casa, pues ellos, en Río Revuelto, ganancia de los atacantes. Y aquí ellos han podido extraer mucha información y han podido recolectar a sus anchas todo lo que han querido. Pero es que el negocio de la ciberseguridad, el negocio del cibercrimen, realmente es un negocio que va aumentando y está aumentando tanto que ya ha superado con creces lo que es el negocio del narcotráfico y el tráfico de armas. Y los atacantes han ido, ¿a por qué? A por los elementos clave, como los hospitales y las empresas de armar referencia y han aprovechado la situación de colapso para intentar sacar un rédito económico. Y la última noticia que os pongo es la de una universidad en California, que esta es una noticia relativamente nueva de hace un par de semanas, donde una universidad en California que estaba trabajando en la vacuna del COVID ha sido secuestrada virtualmente por unos atacantes exigiéndoles el pago de un rescate. Luego veremos en más detalle lo que es el secuestro virtual del ransomware, pero contaros que realmente la universidad ha tenido que pagar, ¿por qué? Porque primero no tenía correctamente custodiada la información y segundo porque estaba en un momento crítico de la búsqueda de la vacuna del COVID. Y ya sabéis que en estos momentos la vacuna del COVID es lo más deseado que existe. Entonces, han pagado un millón de euros a unos atacantes para recuperar las claves del cifrado y poder acceder a esa información. Y yo os pregunto, ¿os creéis que realmente los atacantes han encontrado, por suerte, a esa universidad que justo estaba trabajando en la vacuna del COVID? Pues no. La realidad seguramente es que esas atacantes estaban ya dentro de la empresa, dentro de la universidad, tenían acceso a esa información y han esperado el momento adecuado ¿para qué? Para lanzar ese chantaje. Y eso es lo que me hace pensar que en los próximos meses viviremos situaciones de este estilo. ¿Por qué? Porque los atacantes han conseguido mucha información durante esta crisis que luego la utilizarán para moverse dentro de las empresas, ganar privilegios y poder estar, acceder a, en el momento que recuperemos la normalidad, poder hacernos chantajes y podernos intentar sacar rédito de esa información. Es momento, como bien ha dicho Luis, de repensar todas esas decisiones rápidas que hemos hecho y ahora que tenemos un tiempo bueno, volver a repensar y planificar correctamente. Y de eso vamos a hablar hoy en esta sesión. ¿Qué tipo de ataques? Como decía, los que más ha crecido, el phishing. El phishing ha sido el ataque que realmente más ha crecido durante la campaña. Seguramente lo habéis podido ver en todos los, en todo el correo principalmente, las campañas de phishing que realmente nos han inundado. El phishing es ingeniería social, es intentar obtener información en base a un engaño. Mediante correos enviados por entidades de reconocido prestigio que nos hacían pensar que realmente los, que los, que los emisores eran los que realmente no eran, nos pedían que diésemos una información que nosotros teníamos para, a esos atacantes. Con esa información que hacen, principalmente, hacen la primera fase del ataque, que es obtener un acceso y poder realmente acceder a la empresa para luego moverse lateralmente y poder conseguir más información. Por lo tanto, realmente... Perdón. Perdón. Ahí. Perdón. Entonces, los atacantes han aprovechado, ¿qué? Han aprovechado los detonantes de la crisis para engañarnos. Para engañarnos, sacar información. Y esa información es la que luego van a utilizar ellos, van a vender en la Darknet o van a utilizar como fórmula primera de ataque a las empresas. Los ciberatacantes han aprovechado la situación del COVID, que se presta mucho a una crisis donde hay mucha desinformación y donde hay noticias muy impactantes para intentar engañarnos y sacar información que luego puedan utilizar como primera fase para poder atacar un sistema. ¿Me pasas, por favor? El ransomware. El ransomware es la amenaza invisible, que la llamo yo. El ransomware es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la sociedad y las empresas. El ransomware es el secuestro virtual. ¿En qué consiste el ransomware? Consiste en que los atacantes, a través de la instalación de un malware en un equipo, pueden acceder a una empresa, consiguen moverse lateralmente por la empresa infectando una serie de equipos y luego se conectan a internet para descargarse una información, lo que es una clave de cifrado, con la que cifran tanto la información que dispone el usuario como la información del equipo en el que me estoy conectando. Hay varios tipos de ransomware. Hay ransomware de bloqueo de pantalla, que te bloquean la pantalla y te piden un rescate o te cifran el masterbook record del equipo o incluso te cifran los picheros web y te piden un rescate. Lo que os decía antes con el caso de la universidad. No hay ordenador que permita descifrar esa información. Si no te dan la clave y si no pagas, realmente no vas a tener la información. Por lo tanto, la única medida buena, correcta, para poder hacer frente al ransomware es disponer de copias de seguridad que nos permitan garantizar que en caso de un ataque de este tipo podemos recuperar toda la información sin perder, porque la recomendación es siempre no pagar. Dale, por favor. El ransomware es el único delito, como decía John Scott, que realmente la víctima es cómplice directo del ataque. ¿Por qué? Porque el atacante voluntariamente tiene que pagar. Y en este caso la recomendación siempre es no pagar. Ataques a la cadena de suministro. Este ataque está cada vez más de moda y es muy fácil de entender. Si una empresa invierte mucho dinero en seguridad, una gran empresa, imaginaros una empresa de libres, invierte mucho en ciberseguridad. Realmente es complicado atacarla. ¿Por qué? Porque tiene a sus empleados perfectamente formados, tiene unas medidas de seguridad muy buenas, tiene todo perfectamente. Pero tiene un proveedor que le da servicio de operación y ese proveedor realmente no exige, no tiene unas medidas de seguridad buenas. Los atacantes aprovechan el eslabón más débil de esa cadena de suministro, que es ese proveedor, para acceder a la red de esa empresa importante. ¿Y esto qué le supone? Supone principalmente que puede haber pérdida de información, puede haber pérdida de reputación, pero puede haber también sanciones. ¿Por qué? Porque realmente el cumplimiento de la GDPR está ligado a que nosotros somos los responsables de la información y tenemos siempre que garantizar al máximo que realmente la información está custodiada. Luego debemos exigir a los proveedores que cumplan esas medidas de seguridad necesarias. ¿Pasa, por favor? Vale, ¿y qué es el teletrabajo? El teletrabajo no está definido, ¿qué es el teletrabajo? El teletrabajo aparece como trabajo a distancia en el Estatuto de los Trabajadores y viene a decir que es la actividad que se realice preponderantemente en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por este. Que los trabajadores tienen los mismos derechos a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Que el empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a los trabajadores y garantizar la adecuada protección en materia de seguridad y salud. Vale, pues podemos definirlo como que realmente el teletrabajo es trabajar a distancia con las mismas garantías a que lo hacemos dentro de la empresa. ¿Pasa, por favor? Evidentemente, el teletrabajo, como decía Luis, va a ser algo que cada vez está más extendido y con esta crisis había una noticia que decía que en tres meses se ha producido un avance de más que en los últimos seis años. ¿Por qué? ¿Solo por las herramientas técnicas? No. Realmente el teletrabajo al final está formado por varios aspectos. Desde los aspectos personales, los aspectos organizativos de las empresas, los aspectos técnicos. Con lo cual, realmente, nosotros lo que tenemos es que ver ese prisma como un proyecto en el que tenemos que trabajar a largo plazo. En este estudio de CaixaBank se ve que por sectores, los sectores que más teletrabajo son capaces de implantar han tenido menor impacto económico durante la crisis del COVID-19. Y el gobierno es consciente de que realmente se necesita regular el teletrabajo y está trabajando en un anteproyecto de ley con las patronales y con los sindicatos para regular sobre la base del Acuerdo Europeo de Teletrabajo firmado en 2016. ¿Pasa, por favor? Ya, pero realmente el teletrabajo supone que, principalmente, supone que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad con la que afrontábamos los problemas. Principalmente, ¿por qué? Porque ha cambiado la forma en que estamos organizados. El modelo tradicional estaba basado en la seguridad en capas, en el modelo de castillo feudal. Sabéis que en la Edad Media, realmente, las ciudades construían muros para protegerse de los atacantes. Los atacantes siempre venían de fuera. Y ahora, lo que estamos llevándolo al modelo tradicional de seguridad que estábamos implementando, suponíamos que los datos estaban en el centro de toda nuestra data center, lo más seguro, luego estaban las aplicaciones, los equipos, la red interna, y luego, pues, tuvimos un perímetro basado en un parbol o una herramienta de seguridad. Vale, pues, esto ya no es válido. ¿Por qué? Porque los trabajadores realmente están fuera. ¿Cómo distingo yo a los trabajadores de los atacantes? Vale, pues, hay que cambiar el modelo. Y aquí se acuña un término que es el cero trash, que principalmente lo ha utilizado Google a partir de 2015 y que está basado principalmente en un cambio de concepto. Ya no destruimos los muros del castillo y vamos a plantearnos un nuevo modelo. Ya no podemos pensar que los atacantes están dentro o están fuera. Vamos a pensar que los atacantes pueden estar en cualquier lugar. Que los datos no necesariamente están en el centro de mi data center. Pueden estar en la nube o pueden estar en cualquier otro sitio. También tenemos que asumir que tenemos que intentar controlar lo que hace el usuario para poder tener en todo momento información de cómo está accediendo. Tenemos que exigirle que la validación que hace el usuario no necesariamente es de usuario y contraseña, sino que nos tenemos que asegurar que realmente es quien dice que es con un doble factor de autenticación. Tenemos que segmentar la red para limitar el acceso solo a aquello exclusivamente que necesita y aplicarle los privilegios necesarios. Realmente es un modelo que nos va a permitir no confiar en nada, no dar por supuesto nada, porque realmente el modelo ha cambiado. Y ya lo que antes estaba dentro ahora está fuera y realmente tenemos que cambiar el paradigma. Pasa por favor. Y eso unido a que la seguridad es un ciclo, ¿por qué? Porque realmente, según lo que dice el NIS, hay que realmente adaptarnos a cinco funciones. A identificar cuáles son nuestros activos, nuestros recursos y los riesgos. A realizar una serie de contramedidas y salvaguardas que nos permitan proteger esos recursos. Pero también a detectar los comportamientos que se producen, a responder en caso de que tengamos un ataque y a recuperar el sistema modificando las políticas para poder adaptar la seguridad a la situación. Esto, lo que nos lleva a que la seguridad no es un estado, es un proceso. Un proceso de mejora continua que tenemos que llevar día a día. No podemos decir que nuestra seguridad es del 90% del 70% del... No, es algo que tenemos que construir día a día. ¿Y cómo reducimos el riesgo? Pues para reducir el riesgo, principalmente vamos a utilizar una estrategia basada en que en buenas prácticas y procedimientos organizativos que tienen que ser llevados a cabo desde la dirección unido a una serie de medidas técnicas que nos aporten esa garantía para poder revisar o ayudarnos a controlar lo que se está haciendo en nuestros sistemas. Los procedimientos organizativos, principalmente la concienciación. La concienciación de los empleados es la primera y más efectiva de las medidas que podemos tener. Aquí todo el dinero invertido es poco. Tenemos que enseñar que los trabajadores tienen que diferenciar que es un phishing de algo que no lo es. Pero no me vale que lo hagan solo los trabajadores que están en sistemas o los trabajadores más técnicos y más cualificados. No, lo tiene que diferenciar hasta la persona que está en recepción o la persona de administración o la persona que está en un puesto que realmente consideremos que no es relevante técnicamente porque cualquier punto de entrada puede ser utilizado para acceder a la empresa. Tenemos que definir una política de seguridad. No podemos construir medidas de seguridad. De nada vale tener un firewall, por ejemplo, si no tenemos una política de seguridad clara. Tenemos que saber qué les dejamos hacer a los usuarios, pero principalmente les tenemos que decir lo que no se puede hacer. Y eso es lo que vamos a implementar dentro de las políticas de los firewalls o de los equipos, los hosts. Si yo a un usuario no le dejo hacer algo, se lo tengo que decir expresamente para que él sepa que no lo puede hacer. Y si ya lo hace, pues entonces es cuando pondré mis herramientas para poder vigilar lo que hace y tomar eso como una acción indebida de uso. Además, tengo que conocer lo que tengo, hacer un inventario de activos. No podemos proteger aquello que no conocemos que tenemos. Es la única forma de saber en todo momento en qué estado están los activos para poderlos proteger. Hacer una gestión correcta de vulnerabilidades y saber qué versiones tienen, en qué estado de parches están y poder actuar sobre ello a la medida que conozcamos que existe una vulnerabilidad que afecta al sistema. Establecer políticas de control de acceso. Esa es vital, lo que os decía antes de los mínimos privilegios. O sea, yo tengo que dejar acceder solo a lo que necesitan los usuarios acceder. Porque es la única forma de garantizar realmente que el usuario no va a hacer un uso indebido de esa información. Procedimiento de gestión de contraseñas. Esta es clave. Estamos diciendo que en prácticamente todos los sistemas, el usuario y la contraseña, es la única combinación necesaria para que el usuario se identifique. Realmente es insuficiente para poder garantizar que esa persona es quien dice que es. Luego tendremos que exigir que las contraseñas sean robustas, que se cambien periódicamente, incluso dentro del COVID, como comentaba antes Luis, aunque se ature el caos, porque realmente esa es la llave que tenemos, la única llave que tenemos ahora para controlar el acceso a los sistemas. Y los procedimientos de alta, baja y modificaciones. Saber en todo momento qué usuarios están dentro de la empresa, quién no está en la empresa, quién ha cambiado de departamento. ¿Por qué? Porque esto los atacantes van a tender siempre a buscar personas que no están ya activas o van a querer utilizar recursos que se han dejado olvidados en el sistema. Y por último, el cumplimiento normativo. Esta es quizás la que más atención va a prestar la empresa, porque conlleva sanciones en caso de no cumplirse y que incluye el resto de las anteriores. Y que lo que dice es que tenemos que hacer todo lo posible para custodiar la información que tenemos de nuestro negocio y de nuestros clientes. Pasa, por favor. Y luego hay una serie de procedimientos técnicos que tenemos que implementar, que son básicos para que estas políticas que realmente hemos definido se implementen en los sistemas. La primera, y no es una medida de seguridad propiamente dicha, es el backup, las copias de seguridad. Las copias de seguridad tienen que ser la medida estrella, pero no de seguridad, sino frente a cualquier contingencia que se pueda producir en nuestros sistemas. Una copia de seguridad correctamente hecha sigue una ley que se dice del 3.2.1, que consiste en tener tres copias de seguridad en dos soportes diferentes y al menos una de ellas offline. Con una política de realización de copias de seguridad podemos reducir el impacto ante cualquier contingencia, incluyendo en esa contingencia los ataques. Y además lo que tenemos que hacer es comprobarla. De nada sirve tener una política de seguridad basada en copias donde no comprobamos el estado de las copias, porque posiblemente cuando lo vayamos a recuperar por un problema igual no podemos hacerlo. Hay que comprobarlo periódicamente. La actualización de sistemas y aplicaciones. Otra de las claves. Los sistemas están continuamente, están apareciendo vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son notificadas y una vez que son notificadas, muchas de ellas son explotables, existen exploits que permiten aprovechar esas vulnerabilidades para acceder a los sistemas. Tenemos que llevar una política de actualización de sistemas coherente. Coherente quiere decir que no hay que actualizar todo al día siguiente, si se puede bien, pero planificarlo y conocer en qué estado están los sistemas y las vulnerabilidades graves intentar corregirlas lo antes posible. Disponibilidad de un directorio único. Esta no es una medida de ciberseguridad, pero ayuda mucho a la implementación de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque realmente una de las prácticas más utilizadas por los atacantes es buscar usuarios locales en las máquinas para escalar privilegios. No tengo mucho tiempo, pero cuando se accede a una fase de ataque, lo primero es una fase de reconocimiento. Cuando se reconoce un sistema, se busca qué IPs tiene, qué ACS tiene. Luego lo que trata al atacante es buscar a ver qué vulnerabilidades hay para poderse colar. Y luego es obtener acceso. El siguiente punto es moverse lateralmente dentro de la empresa y escalar privilegios. La disponibilidad de un directorio único ayuda a centralizar los usuarios y a no tener usuarios locales y administradores que posiblemente no siguen políticas de contraseñas robustas y que permiten a esos atacantes poderse mover libremente por nuestras redes. Herramientas de compartición de documentación. Estas son básicas. Si tenemos, ya se comentó en el webinar que hicimos de teletrabajo, disponer de estas herramientas, además de facilitar la gestión de la documentación, ayuda a que mucha información nos salga a otras herramientas, digamos, free o como Dropbox o Google Drive o demás, que no tienen los criterios de seguridad, de confidencialidad que la empresa necesita. Segmentación y securización de redes. Tenemos que intentar aislar en la medida posible que si tenemos un equipo atacado, un equipo vulnerable dentro de la red, evitar que los atacantes se puedan mover dentro de la red. Lo mismo que os decía. Si tenemos que en la red LAN están los equipos de los trabajadores y los servidores y lo que hacemos es, desde los vulneramos un equipo de un trabajador por una campaña de un software que se ha descargado, evitar que se puedan mover a los servidores, porque claro, en los servidores es donde va a estar la información jugosa que ellos van a intentar. Hay que segmentar, hay que dividir. Luego veremos un poquitín de una forma más sencilla cómo se hace. Revisión periódica del acceso a los sistemas. Lo que os decía del ciclo del NIS de la ciberseguridad. Tenemos que vigilar que realmente nadie haya accedido de forma indebida a los sistemas. Hay que hacer revisiones periódicas para evitar que un acceso que alguien ha realizado de manera incorrecta pueda extenderse y puedan realmente acceder a unos datos que no queremos que accedan. Y monitorización de las redes y recursos que nos ayuda a detectar posibles ataques que estamos siendo objeto. Relacionado con el teletrabajo, más concretamente, ¿qué debiéramos de hacer? Pues bueno, hay unos elementos que son indispensables. Que son indispensables porque nos van a ayudar mucho a conseguir implementar unas políticas de seguridad. El primero, el firewall. Mucha gente seguro que lo tenéis. El firewall es un elemento perimetral que, dentro de lo que estábamos comentando, ya no es solo necesario. Pero no es suficiente para garantizar la seguridad de una red, pero sí que es un elemento necesario que tenemos que tener. Y principalmente, las VPNs se pueden terminar en él porque es un elemento que aporta esas funcionalidades de cifrado de conexiones. Además de implementar otras funcionalidades como control de la navegación, anti-malware, anti-virus, IPS y más funcionalidades añadidas que siempre nos dan capas de seguridad que nos ayudan a mejorar la seguridad. Equipos dedicados al teletrabajo o VDI. Este punto es importante, lo ha comentado Luis. Realmente, los ordenadores se han agotado. Se han agotado en todos los sitios porque todas las empresas se han lanzado a comprar portátiles y demás. Evidentemente, no puede ser suficiente una estrategia en la que realmente compartamos un ordenador personal con un ordenador profesional. ¿Por qué? Porque las prácticas son completamente diferentes. En la práctica laboral lo que tenemos siempre es que impedir que realmente el puesto se utilice para cosas que utilizamos en el ámbito personal. Entonces, la alternativa de un equipo dedicado, bastionado, correctamente, que impida ciertas acciones, evita que realmente muchos de los problemas de seguridad se manifiesten. El VDI. El VDI es una alternativa que lleva ya muchos años, lleva desde el 2015. Es realmente una solución que se llama Virtual Desktop Interface y lo que hace es crear un entorno virtual dentro del equipo donde se virtualiza todo. Realmente, se virtualiza hasta el sistema operativo. Es una imagen, digamos, del ordenador corporativo que cargo en mi ordenador personal. ¿Y con eso qué hago? Consigo varias cosas. Limito o separo completamente la ejecución de las tareas de la parte personal, de la parte laboral y, además, consigo implementar las medidas de seguridad necesarias sin tener que condenar, digamos, el uso. Y, además, una ventaja añadida es que cuando yo apago el VDI se destruye la sesión y se puede volver a crear nuevamente cuando yo lo vuelvo a empujar. Porque no estoy trabajando con ninguno de los elementos que tengo en mi ordenador personal. Genero un entorno completamente aislado. La securización del puesto. La securización del puesto es fundamental. Pero la securización del puesto principal es remoto. Y os lo cuento porque si yo comparto el PC y, como en muchos casos, tengo una VPN, como decía Luis, y la lanzo desde mi ordenador personal y en mi ordenador personal mis hijos han estado descargando la versión del Fortnite que tiene, que es una versión modificada para hacer no sé qué, que tiene un malware embebido, ese malware, cuando yo me conecto a la VPN, puede acceder a mi red. Si yo no tengo una correcta securización del puesto, no voy a poder garantizar que realmente esa VPN no sea utilizada para acceder a la red. Y hay casos de empresas importantes que se han visto vulneradas por eso, por el acceso desde equipos no controlados a la red con VPNs. ¿Qué pasa, por favor? Cifrado en las conexiones. Bueno, a ver, el cifrado es otra de las medidas estrella. El cifrado debiera de ser de obligado cumplimiento para cualquier conexión que se realiza desde fuera hacia adentro, tanto de usuarios como de proveedores. No puede haber ninguna conexión con nuestra cifrada. ¿Por qué? Porque realmente los atacantes lo que pueden hacer es colocar un sniffer y escuchar la información. Si la información no va cifrada, podrían tener acceso a contraseñas, usuarios, contraseñas y información sensible, que luego las puedan utilizar para sus fines. El doble factor de autenticación. Bueno, esto ya os lo decía, si las credenciales, el usuario y la contraseña es el único elemento que tenemos para poder garantizar la identidad de la persona, debemos intentar añadir algo más para que realmente ese usuario quede reflejado que realmente es quien dice que es. Ese puede ser un envío de email, un sms o cualquier otra fórmula de validación aparte de la que estamos utilizando de usuario y contraseña. La solución de correo seguro. El correo es una de las principales fuentes de entrada de malware y de phishing a las compañías. No voy a entrar aquí porque realmente ya se comentó en el webinar de teletrabajo, pero disponer de una solución de correo con seguridad reduce considerablemente el riesgo a que seamos víctimas de un problema de seguridad. Y la monitorización de los accesos remotos. Es básica que controlemos quién se conecta y desde dónde se conecta. Ahora hay una técnica que te permite, con muchos firewalls, poder identificar el origen del IP desde el que se está conectando el usuario. Y podemos ver cosas como que un usuario se está conectando desde China o se está conectando desde un lugar donde nosotros no tenemos trabajadores o se están conectando dos veces en un periodo de tiempo muy pequeño desde los sitios en los que eso que se llama viaje imposible no se podría realizar. Luego quiere decir que alguien está intentando suplantar la identidad de esa persona. La monitorización de los accesos nos ayuda ¿a qué? A controlar esas situaciones. Y lo que os decía Luis, no tenemos tiempo en este webinar para comentarlo, pero yo os invito a que contactéis con vuestros comerciales y os amplíen toda la información sobre los productos que disponemos. Desde el Grupo Escaltel disponemos de numerosos productos para proteger los accesos, proteger los puestos móviles, proteger la información, los dispositivos IoT, la seguridad de red, el data center, servicios de seguridad gestionada que son muy interesantes. ¿Para qué? Para esa monitorización y esa decepción de problemas o servicios de respuesta a incidentes en el caso de que ya nos hayan atacado. Y ahora, ya para terminar, voy a acabar viendo tres casos de tres empresas, tres situaciones ficticias en las que se han podido ver ciertas empresas y qué tendrían que hacer para intentar mejorar en los próximos meses su seguridad del acceso remoto. Bien, la primera situación, podéis ver, es que la primera empresa no tiene un firewall, no tiene VPN, no tiene equipos dedicados y tiene un parcheado de unos sistemas básicos, con un antivirus, un anti-malware y con un nivel de parcheado bueno. ¿Qué tendría que hacer esta empresa? Pues esta empresa, lo primero que tendría que hacer es poner un firewall. Un firewall como elemento separador entre lo que es el exterior y el interior, pero también como elemento para montar una VPN que permita a los proveedores y a los usuarios remotos acceder a la red. Pero además, ¿qué tendríamos que hacer? Bacionar convenientemente los equipos de los trabajadores o asegurarnos que lo hacen. ¿Cómo? Existen unas funcionalidades también de los software de los clientes VPN que permiten lo que es el Posture Token, que exige una comprobación de que el usuario tiene un antivirus y un nivel de parcheado adecuado para darle acceso a la VPN. Y luego, si no lo tiene, un backup offline. Offline quiere decir que se desconecta. ¿Por qué? Porque el ransomware, los últimos ransomware, lo que hacen es cipran todas las unidades de red disponibles, incluso las herramientas de backup donde se hacen las copias de seguridad. Por eso, una de las medidas para luchar contra el ransomware es disponer de un backup offline. Offline es que se conecta a una determinada hora, hace la copia de seguridad y se desconecta. Eso es lo que tendría que tener. Vale, vamos a un nivel de empresa más maduro. Partimos de la situación anterior. Una empresa que ya tiene un Powerwall en su red, que tiene un VPN, los proveedores y los usuarios se acceden a la red a través de VPN, no tiene, no tiene equipos dedicados, pero sí los tiene bastionados y además ya tiene una solución de backup offline. Vale, ¿qué tendría que hacer esta empresa? Vale, pues lo primero que tendría que hacer es trabajar en tener equipos dedicados o entornos VDI para reducir el riesgo de lo que sería una infección en los equipos de los trabajadores. Tendría que trabajar en un doble factor de autenticación para mejorar lo que es el funcionamiento o la validación de los usuarios a la red. Y por último, tendría que trabajar también en la limitación de accesos. No todos los usuarios necesitan acceder a todo y la VPN nos permite establecer políticas que nos limite el acceso a ciertas redes o a ciertos elementos, servidores de la red. Es decir, no todo tenemos que acceder a la empresa como si estuviésemos dentro de la red. Así reducimos la posibilidad de que ese acceso pueda ser roto y nos genere un problema. Vale, y el tercer caso ya es una empresa más madura a nivel de ciberseguridad. Esta empresa lo que tiene ya es una solución de un parvo y tiene delegaciones a través de una red, una salida centralizada de internet y los usuarios remotos y los proveedores ya accedan a través de la VPN. En este caso, la empresa ya además ha implementado soluciones de parcheo, antivirus y más avanzadas de control del malware a través de correo, descargas y demás. Lo que tenía que hacer esta empresa, lo primero que tenía que trabajar es en la segmentación de la red. La segmentación de la red para conseguir llegar a una situación en la que los PCs o servidores, el entorno IT, el entorno T, si es una empresa industrial, el entorno Wi-Fi sean completamente aislados y el elemento central sea un firewall que se pare y que donde poder establecer políticas. ¿Para qué? Para que si un acceso, el acceso remoto accede a un servidor concreto, no se pueda extender, por ejemplo, por otros entornos como pueden ser los entornos productivos. Además, ¿qué tendría que hacer? Implementar políticas de acceso en movilidad para dispositivos móviles como el MDM, que lo que nos aporta es conocer lo que está haciendo el usuario y además establecer una política de control. Y además, ¿trabajaríamos en qué? En soluciones más avanzadas de seguridad para detectar posibles ataques como IDS, IPS o soluciones anti-DDOS. Y además, tendríamos que trabajar en una tercera vía, en una tercera copia de seguridad que podríamos tenerla en una empresa aparte, en un datacenter que no sea el de nuestra empresa, que puede ser un datacenter donde tengamos esa copia y que nos permita, si nuestro datacenter, quieras deciros que no pase, pero si pasa que se incendia, se inunda además, podamos mantener la continuidad del negocio. ¿Pasa, por favor, Luis? Y además, una de las cosas que no había comentado, trabajar la gestión y monitorización de todos los accesos, que son claves fundamentales para poder dar una garantía de que realmente estamos haciendo bien las cosas, de que nadie ha entrado y de que tenemos que implementar las medidas de seguridad adecuadas. Vale, y como conclusiones, vale, pues esto lo que tenemos que buscar aquí siempre es un equilibrio entre la seguridad y la funcionalidad. No hay que volverse loco, hay que aplicar un principio que es el principio del sentido común, pero que realmente lo que nos exige siempre es que tenemos que establecer que entre la usabilidad, la funcionalidad y la seguridad tiene que haber un equilibrio. No le podemos pedir al usuario que haga muchas cosas que restrinjan su capacidad de trabajar. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a facilitar al usuario que se tienda a saltar las normas. Tenemos que intentar poner unas normas que a la vez garanticen la seguridad, pero que permitan la usabilidad y la funcionalidad. El usuario es el eslabón más débil de la cadena. Tenemos que trabajar mucho con el usuario. La concienciación es fundamental para cualquier estrategia de ciberseguridad y más en el teletrabajo. Venía, y es un dato curioso que salió en un estudio, que el usuario en casa realiza accesos, más del 50% de accesos a sitios fraudulentos o no recomendados peligrosos, que cuando él está en su puesto de trabajo habitual. Es evidente que el comportamiento en el teletrabajo no es igual que cuando estamos presencialmente en la oficina. Tenemos que extremar las medidas de protección. No existe la seguridad al 100%, esto no nos va a garantizar que nadie nos ataque. Realmente es cuestión de tiempo y recursos. Pero cuanto más invirtamos en seguridad y cuanto más tiempo dediquemos, mayores garantías vamos a tener de que nuestros sistemas no son accesibles. La ciberseguridad hay que tomársela en serio. Realmente es un momento para que realmente la ciberseguridad, todos los planes de las empresas, dediquen recursos internos y dinero para realmente invertir en ciberseguridad. La ciberseguridad es cuestión de todos. Os lo decía, desde la persona que está en la recepción de la entrada hasta el director general de la empresa. Es una cuestión de todos, no del administrador de sistemas. Y aquí, si vas a cometer errores, que sean nuevos. Hemos tenido una oportunidad buenísima para hacer un simulacro real que ha sido la pandemia del COVID. Y ahora lo que tenemos que hacer, pasa por favor, es, STS, trabaja como puedas desde casa, que yo os decía inicialmente, lo que tenemos que hacer es, pasa por favor, es, no, voy a estar. ¿Qué? No sé si hemos perdido a Alfonso o ese sistema. Bueno, no sé si el... Estábamos acabando, entonces vamos a darle... Que nos ayuden a mejorar la seguridad y garantizar el mejor funcionamiento de la empresa. Y eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad y, por supuesto, estoy disponible para cualquier pregunta que queráis realizar. Os dejo mis datos de contacto para si queréis contactar conmigo. Muchas gracias, Alfonso. Durante la intervención ha llegado alguna pregunta, pero, bueno, que aún tenemos cinco minutos para que si queréis poner las preguntas a través del botón de preguntas que tenéis en el menú, pues que nos las haya llegado. Y mientras yo voy haciendo las preguntas que han ido llegando. La primera que tenemos dice, en nuestra empresa hemos implementado un sistema utilizando LogMean por simplicidad y urgencia. ¿Qué opinión te merece la seguridad que puede tener una solución de este tipo? Vale. El LogMean es una aplicación que permite acceder remotamente a un escritorio. Vale. Hay dos soluciones, si no recuerdo mal. Es algo similar al TeamViewer. Que hay una que es gratuita y otra de pago. Realmente, mi recomendación es siempre utilizar las gratuitas. ¿Por qué? Porque tienen numerosos problemas de vulnerabilidades. No están soportadas por el fabricante y no están corregidas. Y, en cuanto a las funciones de pago, me parecen solo adecuadas cuando el entorno al que estoy accediendo es un entorno completamente aislado de la empresa. Es decir, tengo un servidor que lo tengo en un punto concreto y solo quiero acceder a ese servidor y nada más. Pero, realmente, no debieran de ser utilizadas para acceder de manera recurrente a los sistemas. Para eso están las VPNs. Las VPNs que son las soluciones que realmente garantizan la seguridad desde el exterior. Vale. Después, tenemos otra pregunta que dice, en un entorno de teletrabajo identificamos la red del teletrabajador como segura, pero nadie controla la seguridad de su acceso a Wi-Fi. ¿Qué formas disponemos para controlar a extremos los accesos de los teletrabajadores a los datos de mi empresa? Vale. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque la Wi-Fi personal en casa es evidente que, al final, la última milla, digamos, de conexión es una conexión personal en casa. Y la Wi-Fi, si no la tenemos correctamente bastionada, pues puede ser un problema. Este problema se da también cuando vamos, por ejemplo, a un aeropuerto o nos estamos conectando en cualquier sitio público. Que accedemos a Wi-Fi y muchas veces que no están correctamente bastionadas. Vale. La primera de ellas es que lo que tengo que hacer es tunelizar. No tengo que utilizar más que lo que es la base de la Wi-Fi para conectarme a lo que es mi empresa. Y desde mi empresa es donde aplico la seguridad a esa Wi-Fi. Es decir, no la aplico en el extremo del trabajador, sino que la aplico en la empresa. Por ejemplo, hay soluciones de VPN que automáticamente lo que hacen es conectarse y envían toda la navegación no por la Wi-Fi, sino que lo que hacen ya cifran desde el momento que el usuario se conecta la conexión. Con lo cual, aunque la Wi-Fi sea abierta, nadie va a poder acceder a mi información. Otro caso es que si yo tengo una Wi-Fi abierta en casa, por ejemplo, alguien pueda acceder a través de un equipo de la casa y pueda ver mi información personal. Por eso, es muy importante separar la parte de la información personal de la información profesional. Si dispongo de una herramienta de VPN que desde que arranco el ordenador cifra la información, ya protejo que alguien pueda acceder a esa información. ¿Por qué? Porque ya está, digamos, cifrada. Con lo cual, es importante que siempre intentéis implementar VPNs para acceder a la información de la empresa. La siguiente pregunta dice, desde nuestra empresa se ha prohibido el acceso del Zoom debido a los problemas de seguridad que salieron a la luz hace unos meses, reconocidos incluso por el propio propietario de Zoom, generando un plan de 90 días para solucionarlos. Con la nueva versión, la versión 5 que salió recientemente, ¿consideréis que ya puede ser una herramienta segura y recomendable? Bueno, a ver, sí, ha habido mucha controversia con el Zoom. Realmente, las primeras versiones que se lanzaron no llevaban ni usuario ni contraseña. Permitía que cualquier persona metiese un código aleatorio y se metiese en conversaciones el resto de los usuarios. Realmente, no había un control de privilegios dentro de las sesiones. Se podían añadir todos los usuarios que quisiesen. Y, evidentemente, se hizo una mala utilización de la aplicación. Aparte de que la aplicación tenía sus problemas de seguridad, se hacía un mal uso de ello. La nueva versión ha mejorado bastante. Lo que pasa es que, claro, esas mejoras han sido demasiado radicales. Hay que ver con el tiempo si realmente no siguen apareciendo nuevos problemas de seguridad. Desde luego, hay que decir que el Zoom está, a día de hoy, entre las aplicaciones más vigiladas, más monitorizadas y más perseguidas, digamos, por los atacantes, porque han visto un filón en ellas. Esto es como, para reducir el riesgo, generalmente tienes que intentar evitar los sistemas más utilizados, porque los atacantes van a ir siempre a esos sistemas a buscar, porque es donde más capacidad tienen de desarrollar su negocio. Entonces, el Zoom es una de ellas. Evidentemente, es una solución que ha mejorado mucho, que ahora ya tiene unas medidas de seguridad que permite al administrador restringir los accesos a los invitados, exige contraseña para meterte, usuario de contraseña e implementa una serie de medidas de seguridad mejores, pero realmente el desarrollo ha sido muy rápido. Y en ciberseguridad hay que ver que ese desarrollo muchas veces sea coherente y no habrá otros nuevos problemas de seguridad. Tenemos aquí la última pregunta, que además ya estamos fuera de tiempo. Y dice, en nuestra empresa últimamente hemos recibido muchos intentos de phishing a través de correos electrónicos a los empleados. Suponiendo que es probable que algún empleado caiga alguna vez y genere un agujero de seguridad en la empresa, ¿existe alguna forma de aislar el problema en el equipo del trabajador en el que se produce? Vale. A ver, el phishing principalmente va destinado a robar la información, a robar la información de las credenciales del usuario. ¿Para qué? Para generar una gran base de información que luego se ha usado para otro tipo de ataques. Phishing solo como ataque no vale, no es peligroso. Es una combinación con el ransomware, por ejemplo, lo que le hace peligroso. Evidentemente, si ha ganado con esa campaña de phishing, ha podido acceder al equipo, lo primero que habría que hacer es aislar ese equipo de la red. Pedirle al usuario que cambie con las credenciales y monitorizar los accesos. Una estrategia adecuada para eso es coger y intentar también aislar el trabajador de los posibles otros trabajadores. Pedirle que resetee la contraseña y monitorizar los accesos de ese usuario a otros servicios, servidores o accesos que haya tenido. Desde luego, el phishing es un problema muy grande y el phishing no te garantiza, en muchos casos, que te des ni cuenta de que alguien ha sufrido ese robo. O sea, que la usurpación de identidad que se hace posteriormente al phishing, la única forma de detectarla es a través de esa monitorización de los accesos. Una revisión periódica y de cosas extrañas que se pueden ver, como conexiones adhesoras o conexiones IPs que evidentemente no corresponden y que nos pueden hacer llevar a esa detección y a reconocer que ahí ha podido haber algo extraño. Pero no hay más. Bueno, a mayores yo añadiría que disponemos de soluciones de VDI, virtualización de escritorio, que de alguna forma tanto aíslan el puesto como son capaces de monitorizar las conexiones y de alguna forma hacer que la aplicación esté aislada completamente de todo lo que es el resto del entorno. Entonces, bueno, yo creo que podemos dar por finalizado el evento. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias Alfonso por tu presentación. Quedamos a vuestra disposición para todos los que tengan mayor interés en ampliar algún tipo de información de la que ha comentado Alfonso. Informarse sobre los servicios que nosotros comercializamos, pues que podéis contactarnos a cualquiera de las personas del equipo comercial y estaremos encantados de estar a vuestra disposición y dedicar un tiempo para contaros lo que consideréis necesario. Invitaros a todos los eventos que vamos a realizar a partir de ahora y, bueno, tal como os dije al principio, este vídeo lo editaremos y lo colocaremos tanto en el portal de formación como en el blog del grupo para que podáis utilizarlo y compartirlo en vuestras empresas porque ese trabajo también de sensibilización de las áreas técnicas hacia el resto de la organización yo creo que también es algo muy importante que hemos aprendido en esta sesión que nos ha impartido Alfonso. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Un saludo.